¡Bienvenidos a todos! Una vez más al canal, yo soy Roman Peñi y aquí estamos en Age of Empires 2 Definitive Edition para continuar con la serie de este El Asedio a Constantinopla en el 1453. Nos quedaba jugar como el jugador 4, la última de las cuatro posibilidades que nos ofrece el propio escenario. Nos toca jugar como el color rojo. Vamos a crear la sala. Ya hemos defendido a Constantinopla en el último episodio, siendo al frente del ejército del emperador Constantino XI. Y ahora nos toca defenderlo al frente del ejército ayudante. Vamos a decirlo así. Aquí hay que cambiar este. Ahí está, turco bizantino. Estoy listo. Vamos allá. La última de las cuatro perspectivas que nos ofrece el escenario. Estos no son nuestros. Todo esto sí lo es. Tenemos un ejército grande. Estoy por robarle las vacas, las ovejas. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Lucas! Vale, tenemos un ejército aquí interesante. ¡Ah! Ya se las quedó. A ver si soy capaz de actualizarla alguna que esté lejos. ¡Sí! Pues mira, son dos que me llevo. ¡Ah! ¡Corre! ¡Las de abajo! ¡Todas mías! Bueno, pues mira, me he quedado con tres. Es lo que hay. Tenemos cabras. ¡Ah! Por ellas. ¿Dónde más tengo gente? ¡Madre mía! Cantía de personajes de aquí. Bien, lo primero. Quiero acceso a la costa. No tenemos los barcos para salir. Es un problemilla. Por aquí. Igual que hicimos con los otros. Hay que encontrar la herrería. Aquí está. Mira, todo al lado. Perfecto. Ideal. Tenemos al ejército de Orang Celebi. Por aquí abajo. Yo creo que este lo vamos a dejar por aquí abajo, de hecho. Los aldeanos. Vamos a montarnos la misma defensa que nos montamos con los otros. Funcionó. ¿Por qué cambiar algo que funciona? Problema. No tengo proyectiles ahora mismo. A ver, que pase la oveja. Vamos a juntar aquí las tropas. ¡Uh! Cuatro ovejitas más. No las vas a necesitar, compañero. Este ya se ha puesto a construir torres. Perfecto. Tenemos la flotilla atascada ahora mismo. Por aquí vamos a sacar algún pesquero más que nos consiga comida. Eso va a ser clave, que con el otro no teníamos ese acceso al agua. Bueno, en realidad sí lo teníamos, pero no lo usamos. No me di cuenta yo, que la verdad, cagada. Todo se ha dicho. Al caso. Tenemos el castillo construyéndose por ahí. Tenemos... No quiero cañones. Quiero arbalestas. No tenemos tampoco acceso a las carretas de mercancías. Tenemos acceso a las catafractas. Y vosotros diez. Quiero que me consigáis. Quiero que me consigáis. ¿Qué quiero que me consigáis? Bueno, venid aquí a por madera. Haced algo. De provecho. Venga. Estamos en zona de conflictos. Aquí tenemos otro aérea. Teófilo paleólogo. Con algunas tropas más. Tampoco muchas, la verdad. Pobre hombre. Vamos a dejarlo defendiendo en caso de que se nos echen encima... De lo que es la zona económica. Aquí tenemos unos pavos. Unos gansos. Llama a la X. Por aquí al sur no creo que vengan. Vamos a pescar. Se ha dicho... Recordemos que se nos habilita las puertas en el día 25 de abril. Aquí tenemos otro ejército. Que yo creo que este simplemente lo que vamos a hacer es sumarlo al principal. Aquí. No detengo una iglesia porque voy a necesitar monjes. Con tres o cuatro hago el apaño. Porque esta vez no tenemos misioneros. Así que para aquí. A ver si llega todo mi ejército. Tenemos 60 hombres. No está mal. Vamos a darles el grupo 3. Dirigidos aquí por el héroe. De hecho tenemos 61. A ver tú. Métete en el castillo. Tenemos 60 hombres. Vamos a darles la defensiva. Una vez que son entre catafractas. Y bueno, legionarios que están muy buenas tropas. Pero no tengo arqueros. Los arqueros tengo que sacármelos desde... Aquí atrás. Vale. Pues de hecho no es mala idea. Si los recluto aquí no se me mueren por el camino. Vamos a empezar a reclutar ya arqueros. Ya vienen. No, están levantando el castillo en las afueras. Más o menos sobre el día 10... Entre el 10 y el 15 lanzan el ataque. Catafractas quizás no me hagan tanta falta. Pero bueno, tenemos 14 para lanzar a por los cañones. Quiero más arbalestas. Buena falta nos van a hacer. ¿Estoy reclutando pesqueros o no? Sí, sí. Estoy reclutando pesqueros. Pues quiero más. Si la población me sobra. Epa. Que me equivoco de botón. Tengo un muelle aquí que estamos pescando. Tengo un muelle aquí que estamos pescando. Pues algún pesquerito más. Tampoco quiero venirme muy arriba porque a ver... Hasta que nos abran la puerta vamos a estar fastidiados. Lo que sí que me gustaría tener es esto. A ver si conseguimos generar ese oro rápido. ¿Cuántos de estos tengo? Uno aquí. Nosotros recordemos que somos el ejército débil. El ejército fuerte es el azul. Y como no me venga a ayudar yo estoy jodidísimo. También digo que no tiene pinta de venir a ayudar. ¿Cómo miércoles entró este pavo? Ah, porque había un aldeano. Vaya por Dios. Nos hemos asegurado más o menos la comida por aquí. La madera la tenemos también más o menos segura. Estamos deforestando a un ritmo que no es normal. Ahí viene Mehmet. No sé hasta qué punto venir hasta aquí arriba es buena idea. Pero oye, si tú lo dices. Bueno de Mehmet. Tengo más de 60 hombres aquí. Da igual. Vamos, tenemos suficiente para los buques de demolición. Estos rápidos. Perfecto. Van a usar los de demolición. Así que tampoco quiero invertir demasiado en flota. Pero sí que quiero muchos arqueros. Muchos arqueros. Cuando empiecen a llegar aquí. Quiero frenarles rápido. Vienen con cañones. Igual, aparte de arqueros, quiero catafractas. Ah, mira. Aquí tenemos Ángel, el que está produciendo. Y voy a decir, tenemos otro, pero no. No tenemos otro. Podemos tener otro si creo otro. ¿Cuántos arqueros tengo? Buen número, buen número. Pero quiero más. Vale, vamos a hacer dos grupos. Vamos a tener el grupo 3 a estés. Y en el grupo 4 a las catafractas. Vosotros, os quiero de este lado. Defendiendo. Y las catafractas por aquí. Grupo 4. Vamos a ir ampliando el grupo. La buena carga de caballería. Estamos a día 15 de abril. No, no. Que te duche el castillo. No vosotros. Defensiva. ¿Ves? ¿Cómo sabía que era uno de estos el idiota que se me quedaba ahí a verlas venir? Mientras los cañones sigan avanzando hacia el norte, a mí no me preocupa. De todas y a todas. Esto no lo tengo que defender yo. Bueno, en realidad, en parte sí. Pero no es mi trabajo per se. Es el del azul. Yo tengo que tanquear la puerta. Cosa que tampoco hizo el otro en la batalla anterior. Vale, tenemos algo de oro. Vamos a sacar catafractas. Defensiva, por supuesto. ¿Cuántos barbalestas tengo? 17. Pocas. Pocas me parecen. Mínimo 40. Para lanzar el ataque. Vale, los pesqueros ya se han quedado sin cacharrada esta. Pues venga. Una, dos, tres y cuatro. Con eso tenemos fuentes... Tenemos esto activado. Genial. Nos están atacando por el norte. No quiero tonterías. Matad a esos cañones. Si se acercan, obviamente, que los legionarios se activen. Sobraba decirlo. Combatidles. No tenemos cañones todavía al frente. Así que sin fallo. Por aquí. Tan pronto pueda poner esto. Si es que puedo en algún punto. Lo haremos. Eh... Joder. Sois idiotas, coño. Cada uno a uno. Vale, aquí también se han acabado. Cogemos a los seis barcos. Una... Bueno, espera, no. Tú a la tuya. Tú a la tuya. Hasta el... Bueno, en realidad nos queda poquito tiempo. Ya podremos salir a pescar. Pero bueno. Tú por aquí. Y tú por aquí. ¿Dónde más? Tú. Aquí. Fabila. Vale. Las catafractas por ahora están luchando muy bien. Por ahora los cañones no están llegando a mí. Lo cual, pues, se lo agradezco. El castillo tanquea. Yo no tengo acceso a piedra. O sí. Sí, aquí hay piedra. Eh... Vosotros tres. Estáis tardando. Dejad esto y después me hice la piedra. Y vosotros todos... Mirad, también. Y aquí. Que quede alguno, pero vamos. Me interesa la piedra. Tengo 19 catafractas. 600. Vale. Ya podemos poner la tecnología esta. Que es muy buena. Por suerte los cañones parece que están como viniendo aquí. Y se está muriendo. Lo cual está de escándalo. Nosotros por aquí con las catafractas tanqueamos esto de sobra. Los monjes, si no les importa. Que se vean un poquito para atrás. Que no estén en la primera línea. Por eso de no palmarla muy rápido. Y mientras yo, a lo mío, con mis arbalestas. Quiero más. Bien. A poder ser sin bajas. Para eso tengo a los monjes. Estamos a un día de que nos abran las puertas. Aquí estamos con las trampas. Aquí estamos con las trampas. Y en este estamos inactivos. Abrimos puerta. A pescar. Desbloqueamos las puertas. No sé qué está pasando con el amarillo. Vale. Por lo menos el castillo sigue en pie. Eso está muy bien. Ese también que espabile. Que abra las puertas si quiere. Y si no, que espera que las rompan. Que haga lo que dé la gana. Yo voy a sacar mi flota de los estrechos. No voy a pasar a la ofensiva. Vamos a jugarlo muy defensivamente. Pero voy a estar preparado para cualquier contingencia. Por aquí, aguantamos. Aún no hemos perdido soldados. Más arbalestas. Los monjes. Atrás. Quiero saber si se me muere. Vamos a darse el grupo 5. Bien, los cañones siguen el camino. La ruta del norte. O no. Porque parece que aquí ya está dando la vuelta. Y eso sí sería un problema. 11 campesinos inactivos. Vale. Pues. ¿Qué podéis hacer? Poca cosa, la verdad. Montaos un campamento madrero. Y trabajad un poco. El concepto ahí. La piedra también se nos ha ido a la ver. No, no. Trámonos a trabajar. Vale. Pues ya está. Haz lo que te dé la gana. Trabaja si quieres. No trabajes si no quieres. Venga. Los contenemos. Me preocupa esto. Pero bueno. Tenemos este ejército muy cerca. pensado precisamente para... Mira, de hecho lo vamos a meter aquí. Aquí. Me voy a quedar con la catedral. Yo si hace falta. Pero ahí no van a entrar. No nos van a quitar la catedral sin querer por un desliz. Cañones, 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 cañones. A por ellos, a por ellos. Carga de caballería. Aquí sí que puede haber bajas. Cañones. Cañones. De hecho ya hemos perdido a uno. Retirada. Los cañones ya han caído. A los monjes. Hemos perdido también a un monje. Vale, los cataflatas están todas. Grupo cuatro. Una se había quedado enredada. Los monjes sí que perdimos uno. Vale, pues vamos a coger dos más. Para sustituir al caído. Por aquí. Bien. ¿Dónde está mi galería de tiro? Más arbalestas. ¿Cuántas tengo ya? Treinta y una. Pocas. Pocas me parecen. Bien. Cuatro inactivos. Uh, piedra. Interesante. Montaos uno de estos. El caís es el de madera. Y podremos poner otro castillo. Están un poquito en el norte, además. Para mi gusto. Cañones, cañones, cañones. Carga, 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 carga. Hostia, que me están disparando a los monjes con los cañones. Monje muerto. No, aguantó. Bien. Retirada. Cañón. Monjes atrás. Monjes atrás. Grupo cinco. Rehacemos el grupo cinco. Estamos ya en mayo. Bien. No combatimos ahí. Nos retiramos. Hemos perdido una catafracta. Ahora sí. Eran 19, ahora que nos quedan 18. Vale. Están poniendo unos establos. Me parece bien. Que pongan lo que les dé la gana. Más arbalestas. Tengo inactivos. Vale, los de piedra. Se acabó la piedra. Pues, señores. Madera. Trabajad en algo. Tenemos mucha comida gracias a la pesca. Atrás. Estamos teniendo muchas bajas. Vamos a cargar ahí. Igual es... Tío, deja de bailar al breakdown. Atrás los monjes. Aquí es donde hay que luchar. Donde nos curan los monjes. Vale. Cañón. ¿Dónde? Ahí escondido. Se camufla. Matadlo. Matad al otro. Vale. Me estoy quedando sin catafractas. Conclusión. Necesitamos más catafractas. 6 de mayo. Aguantamos. Por aquí ya han desembarcado. Nuestras tropas están listas para tanquear eso. Por aquí la flota aliada ya está luchando. Y muriendo. La nuestra. Tenemos 19 barcos. Preparados por si llegan hasta esta zona. De hecho han llegado hasta esta zona. Hundidles. Bien. Hay cañones. Por ahora no. Tenemos algo de tal. Más catafractas. Cañones. Cargad. Mira cómo hago los monjes. Qué cabrones. Monje muerto. Vaya por Dios. Vale. Retirada. Hacia posiciones previamente designadas. Retirada he dicho. Defensiva. Defensiva. Retirada. Retirada. Los monjes. Por Dios. Queréis no meteros ahí delante. A ver. Esto tengo la ligera sensación de que se lo voy a romper. Es intuición. ¿Puedo poner edificios? No. Quiero decir... Castillo. Cáñón. Cañón. Tenemos 21 catafractas. Cañón. Aquí mierda. Dispana. Ah, yo soldado atrás. Atrás. Retrocedemos. Los monjes un poquito también. Más catafractas. Ampliamos número. Nos curamos. Estamos ya a 10 de mayo. La cosa va muy bien. La flota aquí campa a sus anchas. Pero estos están entretenidos. En lugar de ir a por el objetivo. Están entretenidos... Disparando a los muros. Así que por mí, sin problemas. Venga. 23 catafractas. Curadas además. Nos están atacando el castillo. Vamos rápido. Porque además han matado a los aldeanos. Si veo que tal cancelo... No. No hace falta. Necesito que aldeanos. ¿Dónde están? Terminame este castillo de inmediato. Las catafractas os dan cobertura. Mierda. Me los van a cazar los aldeanos. Protegedles. Sacrificados si hace falta. Pero matad a esta gente. A por los cañones. Cañón. Idiota. Idiota. Castillo. Perfecto. Retrocedemos. Los aldeanos atrás. Vamos a trabajar madera por aquí mismo. Por aquí. Defensiva. Atrás. Donde los monjes. Vamos a reclutar catafractas. Siete más. Perfecto. Buen número. A combatir. En los legionarios están en el por si acaso. Formen las legiones. Delante de los monjes. Vamos atrás. Quiero a los monjes aquí en el hueco. A por el inútil este. Rápido. Defensiva. Grupo 4. Cañón muerto. A por el siguiente. Ah, mira. Había uno aquí atrás. A por él. A por él. Combatidles. A por el cañón. Estamos teniendo bajas. Pero estamos haciendo mucho daño. Estamos ya a 18 de mayo. Ya es muy difícil que sean capaces de ganarnos. Vale. Es vuestro momento. Apareced aquí. A ver. ¿Qué mierdas sobrepasa esta línea de arbalestas? Cañón. Ahí estamos. Eso es lo que yo quería ver. De hecho, ¿qué narices? Mira. Sí, defensiva mejor. Tengo una ligera movilidad. Deshacemos a las tropas enemigas. Esa es la idea. Para eso os reclute. Por aquí. Descargad a todas las tropas que queráis. Mi flota es lo suficientemente fuerte. Para que no tenga problemas aquí. Le seguimos hundiendo a los pesqueros si hace falta. Pesquero que viene. Pesquero que hundimos. Y yo sin miramientos. Tenemos comida. Tenemos oro. La verdad es que lo hemos jugado de escándalo. Me arrepiento de haberme olvidado de la pesca en la batalla anterior. Porque es verdad que sí, que nos tendríamos mucho en los barcos navales. Pero no me di cuenta de que podía conseguir la pesca, la comida por la pesca. Qué carnicería. Y ha sido sin duda muy buena decisión la de sacar las albalestas atrás. Juntarlas a todas. Además con los monjes aquí al lado. Las catafractas listas en caso de que haya cañones. Por ahí no tiene nada que hacer. Y de esta vez sí que lo hemos tanqueado nosotros. Porque en el anterior el rojo aún ayudó un poquito. Pero es que aquí el azul no ha hecho nada. Le han limpiado los barcos. Este está puesto por el ayuntamiento. Yo esto no entiendo la jugada aquí que pinta. Ni que hace ni que no hace. Es verdad que no hay ningún jugador asociado a él. Entonces no sé qué hace aquí. Las catafractas, cañón. Atrás. Hostia, nos han plantado esto aquí. Qué mal. Hay que estar atentos a si vienen cañones. Pero bueno, ya estamos a día 25 de mayo. La defensa es todo un éxito. Ni siquiera han intentado entrar aquí. Es verdad que si entran, entran. Y es suya. Ahora mismo esta creo que es nuestra. Efectivamente, es mía. Porque la han abandonado totalmente los otros. El otro aliado. Vamos a retroceder un poquito con las albalestas. Con los monjes. Vamos a matar a toda esa gente. Retrocedemos. Que venga el cañón a mí. Ahí vamos. Carga de caballería. Aquí aún tiene todas las tropas prácticamente. Seguramente tenga... Mira, tengo los ejércitos repartidos por todas partes. Pero es que al final es eso. Se quedan sin recursos antes de entrar aquí. ¿A dónde ibas tú? Aquililla. Y ahora mismo es que hasta tenemos suelo en caso de que quiera ponerme a reclutar catafractas otra vez. Puedo hacer lo que quiera con los recursos que tengo. Incluso salí a la ofensiva. Reclutar lanzapiedras y pasar a la ofensiva. ¿Dónde está el cañón? ¿Por qué he escuchado el disparo? Vale, perfecto. He muerto ya. 30 de mayo. Esto se acaba. Nos van a reventar la universidad. Lo van a intentar al menos. Bueno, igual la universidad sí que la revientan. Y me da igual que la revienten. Tampoco hicieron tanto estrago como la otra vez. Destruyeron el castillo y tal y poco más. A mí me habían destruido como todo. Pero tenemos a nuestras tropas aquí. ¿Con cómo se llama el general este? Celebi. Oran Celebi. 31 de mayo estamos a nada. A segundos de la victoria. Hemos combatido contra el invasor. Y hemos vencido. Vamos a regresar al mapa para ver cómo se habían desplegado en esta ocasión. ¿Qué habían hecho? Estaban trabajando los recursos. La isla del medio obviamente nos la quemaron muy rápido, como siempre. Habían deforestado en plan a lo bestia. Pero es que al final es eso. Si tienes comercio... Pero era tan fácil como llegar hasta aquí, como fuera, y romper esto. Encima más o menos la tienes ubicada porque ya hemos jugado con los turcos. Si tuviera que hacerlo al revés, vamos. Y no son tan fuertes. Tienen tropas porque tienen recursos. En el momento en que les quitan los recursos, está hecho. Y la madera llega a un punto en que se acaba. Y no eran capaces de entrar aquí. Con nada. Y los cañones son muy caros. Pero bueno, lo hemos conseguido. La victoria ha sido nuestra una vez más. Rebasar las estadísticas. No hemos matado tanto como matamos en la batalla anterior, que nos hicimos como mil y pico bajas. También es verdad que creo que hemos tenido menos bajas nosotros, que no llegamos a cien. Muy poquitas. Dos edificios arrasados, los dos que nos plantaron en la cara. Nueve perdidos, también menos que en la batalla anterior, con los azules, con el emperador. Hemos recogido bastante comida, bastante madera, piedra la que había y oro, los 8.232. Este no sé por qué recogió más. Igual cogió alguna urca mercante para comerciar, no lo sé. Yo en su momento no lo hice, lo podía haber hecho. Era un trayecto muy cortito. 48% del mal explorado, no teníamos nada explorado, no salimos de nuestra fortaleza. 6 reliquias, los 8.232, 5 castillos tenían los turcos, 4 los otros turcos, 3 teníamos nosotros, cada uno de nosotros. Ahí lo tenemos, el equilibrio de poder. Al final estaba bastante equilibrada la cosa, pero yo creo que yo tenía muchísimo poder todavía. Y mucho que decir al respecto, con respeto a las tropas que teníamos desplegadas. Y de cara a cómo estábamos imponiéndonos militarmente al enemigo. Volvemos al minuto principal. Esta serie ha llegado hasta aquí, con este episodio que también se termina ahora. Así que yo me voy a ir despidiendo, no sin antes recordaros que le dais al like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura. Aventura.